¿Qué tal amigos de Cafelágeno? Estoy aquí con Ángeles entregándole un pedido más de Cafelágeno porque ella ya ha comprado 120 bolsas con estas 20, son 120 bolsas que compra y por supuesto, bueno aquí está Ángeles, se las presento Hola, buenas tardes Recuerden que al comprar 30 Cafelágenos le regalamos una taza, una taza Yeti este es de regalo al comprar 100 se llevan una bocina como esta ella ya lleva 100, bueno con esta 120 al comprar 200 bolsas se gana un viaje a la playa para dos personas entonces ella está a punto, ya cuestión de meses de ganarse el premio del viaje a la playa aquí están estos dos ya lleva la taza y la bocina y bueno, este, para aparte de que le sirve para el cabello, para la caída del cabello para las uñas, para la piel estos, estos regalos son gratis bien amigos, quieren un viaje a la playa gratis como Ángeles está a punto de ganárselo lo único que tienen que hacer es ser socio distribuidor inscribirse como socio distribuidor en Cafelágeno y empezar a vender las bolsas de Cafelágeno y empezar a vender las bolsas de Cafelágeno